Las llantas de un tráiler se desprendieron después de que golpeara a una barrera de contención impactando a un vehículo sobre la autopista al aeropuerto en Apodaca, Nuevo León. Aquí toda la información. Una familia se salvó de morir literalmente aplastada luego de que su automóvil fue impactado por un doli que se desprendió de la caja de un tráiler al mediodía del sábado en Apodaca. El accidente sobrevino cuando los ejes posteriores del remolque hicieron contacto en forma brusca con una barrera de concreto en una desviación donde se realizan trabajos en la autopista al aeropuerto. Sí, pues nos pasó cerquita, unos centímetros. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, pues nomás se le desprendió el eje y la caja se atravesó y pues ya le pegó al carrito. ¿Y impactó al vehículo? Sí, gracias a Dios no pasó nada, o sea, que todo quedó inservible el carrito, ya lo están viendo. Pedro Ortiz conducía una grúa y vio el percance. Al momento de los hechos apenas tuvo tiempo de virar a la derecha y salirse hacia la terracería. ¿Después del accidente qué hicieron? ¿Acudieron con la familia? Sí, atender a la familia, familia que venía en el carrito a tratar de lo que vamos a sacar, pero estaban prensados. ¿No presentan lesiones graves? No, 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 gracias a Dios no. Nomás la señora es la que está un poquito más delicadita. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 7 de la autopista al aeropuerto, circulación hacia Guadalupe, frente al parque industrial Millennium Innova en Apodaca. Dagoberto Rodríguez Palafox conducía su auto Chevy, en el que lo acompañaban su esposa y sus dos hijas de 14 y 20 años. Y entonces el trailer aquí, como tienen el carril bien reducido, o sea, el trailer viene pasando cuando vienen esas barreras y el trailer brinca esta otra barrera, como que no hay caso de manobrar bien. Cuando brinca la barrera con la parte de atrás, se le suelta el dolly y se viene la caja, pues, coleando. Ahora solo esperan que les reparen sus daños y reponerse de la impresión y el fuerte susto. Pues no, pues igual, nomás que cubran los daños, igual yo hubiera hecho lo mismo si me hubiera pasado lo mismo dañar a otra persona. Nomás que cubran los daños y que todo sigue igual bien. ¿Asustado, doctor? Pues se supone, usted cree que no. No, no, tanto igual por mí, sino por la familia. Desde hace algunas semanas se realizan trabajos de modernización en la autopista del aeropuerto, lo que les ha generado contratiempos, molestias e inseguridad a los usuarios. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario Agustín Martínez.